Anuel nunca va a volver con Yaelin, dejen de soñar chibiburrazas. Ustedes no saben que Yaelin rompió un código fue, se metió con uno que es enemigo de él, eso fue un código, ¿me entienden?, ¿ustedes creen que todo el mundo es sinvergüenza?, no señores, ustedes van a tener que volver a nacer, o volver a ser a Yaelin, para que le hagan coro, Joe Wynn, fatality, igualadas. Tú, ¿por qué tú apoyas a Yaelin?, ¿qué tú tienes que decir de Yaelin?, no tienes nada que decir de Yaelin, simplemente ahora andan buscando quién habla mal de Yaelin para salir a hablar, porque no tienen nada positivo que hablar de Yaelin, ¿qué tú tienes positivo que decir de Yaelin?, ah, que a Yaelin se le hacía bullying, ay, y ahora, ¿qué Yaelin está haciendo?, haciéndole bullying, ¿a quién?, a Lauri. ¿Eh?, tu amor es un periódico de ayer que nadie quiere leer ese periódico, el periódico de ayer ese algo pasado, ya nadie quiere leer tu periódico, dile a tu líder, chibiburra, que se le agabó el tiempo, se le agotó el tiempo, nadie tiene ella, para que esté claro. Ahora está creando bullying, ¿qué tú tienes que decir?, ¿qué tú apoyas de Yaelin?, Joe Wynn, fatality.